Rancés II, el faraón más longevo, reinó 66 años entre el 1279 al 1213 a.C., llegando a los 91 años de edad. Está presente en la ciudad de París con una gran exposición donde contará con los 180 objetos más representativos de su reinado denominada Rancés y el oro de los faraones. Entre ellos destaca sin duda su espectacular ataúd en madera de cedro del Líbano, que preservó durante varios milenios la momia de Rancés II en el templo que erigió Nabuc Simbel. El ataúd tiene unas dimensiones de más de dos metros para acoger la momia del monarca que medía alrededor de unos 71 metros de altura, muy superior a la media de la época. El féretro tiene la peculiaridad de ser más antiguo que la propia momia de Rancés II, ya que su tumba fue saqueada, siendo sustituido su féretro por otro del inventario real.